Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 84 de Assassin's Creed Origins Bien, vamos a continuar con la historia principal, de vuelta a la historia principal gente Después de un montón de horas, unas bastantes, bastantes horas la verdad Un montón de capítulos, explorando todo lo que nos ofrece Egipto Ya está, todo completado Nos vamos a la trama principal gente, nos queda más o menos entre un 30-35% más o menos de la historia principal Así que nos ponemos manos a la obra, teníamos que hablar con Aya Que aquí está, me he quitado la capucha, vale, del traje este Así que vamos al lío gente Recuerda Bayek, si abordamos, no hay vuelta atrás O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica Ya, comprendo Pues vámonos Se viene lo bueno, lo interesante, la chichita gente Hombre, hemos tenido a lo largo del juego, hemos tenido secundarias muy interesantes, muy buenas Hemos sacado cosas muy riquinas Esos entrecortes de sonido tío, a qué vienen A ver, a qué vienen Coño Costa Mediterránea Es raro transportar a una diosa Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco Solo dioses y diosas Deberíais encajar Todo lo extraño y terrible es bienvenido Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio Comodidades, las despreciamos Se ha quedado el pobre, lol Mi leal escudero ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa Hay que complacerla No puedo creer que esté a bordo Que no te engañen las apariencias Nos necesita más a nosotros Aya Sí que es una diosa Pues yo no la miraría mucho estando Bayek por ahí Joder, parece, yo que sé Con esa armadura ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox Y prepárate para luchar Vale, tenemos enfrentamiento en barco de nuevo ¡Vámonos! El cargamento de hoy es valioso La reina Cleopatra Señora de la perfección Del junco y la abeja Y otro montón de títulos Que me dejan sin aliento Solo de pensarlo ¡Vámonos! Si sois tan amables de mirar a Proa Comprobaréis que se nos están acercando Unos amigos Emisarios de nuestro joven faraón Bonito detalle por su parte Correspondamos dándoles una calurosa ¡Bienvenida! Con una llameante bola ¡De rechazo! ¡A la 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 la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años Que navegué con unos piratas Unos titulianos, ¿no? Ah, conoces la historia Exactamente Y esa vez también iba contratando Planeaban una incursión en Antioquía Gira, 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 gira ¡Bombitas! Venga, fuera Tenemos a estos ahora, ¿eh? Voy a girarme, voy a girarme Vamos a por ellos, ¿eh? ¡A la la la! ¡Anda, habla! ¡El gran Mechay! Estamos en el mar Aquí el grande eres tú, capitán ¡Polemaicos! ¡Que ardan! ¡A la la! ¡Disparences son nuestros! ¡A que salgan! ¡Nuestro juego! Venga, se estoy dando, ¿no? Supuestamente Ahí estamos, ahí estamos Vamos, chavales Para aquí, para aquí ¡Vamos! Bien hecho Tenéis un don para la navegación ¿Y ahora qué? Es mucho más fácil hacerlo Cuando no hay más barcos Tratando de hundirte La ausencia de una docela de CRM No alertará al resto Todavía tardarán un tiempo En descubrir los... ¿Pero es que ir hacia? Hacia allí, hacia allí Capitán, mi escudo huele a quemado Damastes, cierra el pico Vamos, chavales Mira qué guapa la cámara Cuando es visto, ¿eh, gente? Un temazo, ¿no? Que nos llevan aquí el amigo Vamos a por ellos Vamos, chavales Vamos Ahí va la flecha de Ra Gírate, gírate, gírate Ah, no lo he vestido Sí, sí lo he vestido ¿Cómo? Catapultas Mantén al ¡Hostia! No tengo catapultas Me están reventando, ¿eh? Me están reventando Todo hay que decirlo Lo sé, lo sé, lo sé Tranqui Venga, darle otro Otro Vale, vamos a por el otro Catapulta Que coma, que coma Gua, chaval Las catapultas, ¿no? Son Dios El aire apesta Y no son los remeros Es otra cosa Eh, Foxidas Ahí, en el agua Han hundido dos barcos Maldito Ptolomeo Eran buenas naves No soy un general Al que le sobren Los cofres romanos Eran mis hombres Vale, gente Calma, Foxidas No es el fin Las catapultas Harán su tarea Nos las pagarán Y con creces Por las pelotas De Zeus Venía en vestir No sé ¿Comió? No Cuidado Cuidado que me quemo aquí Gente Trajeron un Octorreme Una ciudad Flotante Maldición Se ve que los dioses Quieren verme Hundido Caprichoso Poseidón Este viejo pez Se asirá A tu barba Cana Calma Vamos a por él Prefiero ahora A unos reyes Airados Antes que a unos Mansos Que abran el cielo Y que caigan Rayos Y centellas Aún queda una bestia Por cazar Vamos de fuego Chavales Vale Bien 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 Gente Me está reventando Me ha reventado Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Vale Creo que voy a tener Que embestir Y quizá Lo que haga Será Tirar las catapultas Al barco Este grande No Creo que va a ser Vamos a ir a seco por él Vale Vamos Vamos Ahí va gente Vale Vale Y con creces Por las pelotas De Zeus Quiero los mares rojos De sangre Damastes Haz el grito Aumenta el ritmo Si mi capitán Cuidado gente Que nos están reventando Pero en un octorreme Una ciudad flotante Maldición Se ve que los dioses Quieren verme hundido Caprichoso Poseitón Este viejo pez Se asirá A tu barba Estoy avanzando No ofendamos A los dioses Sin razón Gira 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 Joder Que puntería Tienen No Batapulta Corre 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 Madre mía Que me está dando Gente Cuidado Cuidado que viene por nosotros No 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 Vale Vale Cuidadito Cuidadito Estoy apuntando Más velocidad Se move Cuevo Tira Velociedad De manera Más rápido Gente Aumentando el ritmo Vamos Velociedad Desnestina Vamos Velociedad Desnestina Vamos Más Ahí estamos Vale 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 Gente Como he librado así Tío Vale Vale Eres un medjay Con suerte Lo somos Pero por disfrutar De tu compañía ¿Quieres que te pida Perdón por darte trabajo? Para nada Para nada Mi sangre corre ahora salvaje Con el rugido Del combate Por Zeus No veía tanta acción Desde los primeros días Del padre de Cleopatra Joder Nos salíamos de la zona Y todo Aún no cantemos victoria Anciano Llevamos una carga Que vale mil barcos Tendrá algún rasguño Cleopatra Su ropa era cara Todos a salvo Se acabó Ataque por estribor No se acabó Aún quedan los malaquías De Ptolomeo A las barcas de juncos La niebla ocultará La huida Yo me encargaré De esto El destino Es un desgraciado Aya Disfruta de las aguas Yo me quedo en Estaba claro Cuid insensatos Ignorad las flechas de fuego LOL Antes de luchar Honraremos A nuestra diosa Madre mía Madre mía Loco Vale Creo que Quedan ellos luchando Nosotros no tenemos Más que hacer ahí Y estamos Cargando con Aya Gente Tata 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 Joder Nada mal Gente Vale No podemos verter Sangre romana No podemos colarnos En el palacio Tan armados Dejad las armas Armados o no La reconocerán ¿Puede que por una vez No haga falta Una entrada real? Que la van a colar En un rollo De esos ¿O cómo? La lleva el otro Yo voy con Aya Nada Nada mal ¿Está bien la reina? Estoy bien ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí Uy 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 Nadie puede pasar sin escolta O un sello real Soy el nomarca De Heliópolis Y estos son mis Filakitai Traemos regalos De nuestros mercaderes Locales Que pasen entonces Con escolta Seguidme Muy bien Vale caballero Gracias Nuestro líder Aprecia la hospitalidad Habéis recibido Ya la bienvenida Típica De nuestros Faraones No celebraremos Nada Sin sellar La alianza El visir Y el rey Nos han dado Unos aposentos Magníficos En el palacio Pero no puedo garantizar Que mi líder Os quiera recibir Lo entendemos Eres un buen legionario Seremos pacientes Se va a liar gorda A gente Lo sabéis ¿No? No sé Qué pasará Con Cleopatra Pero No sé Si le matarán Pronto O igual No la matan O no sé Qué pasará No sé No sé Con regalos Para vuestro líder Adelante pues Una ofrenda ¿Quieres que te ayude A llevar la alfombra? No Gracias Es muy sagrada Y solo la puede manipular El Filakitai Ellos conocen La mercancía Ah claro Sois grandes, ¿eh? Asuntos faraónicos Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones El palacio está a tu disposición, Caño Alguien iba a matar a Pompeyo ¿Eh? Pompeyo era tu enemigo, César Fue mi amigo antes Por cierto, Ptolomeo Hablemos de nuestra alianza ¿Qué es esto? Disculpas, César Traemos regalos de la faraona a Cleopatra ¿Faraona? No es un regalo Son amigos de mi hermana Una trampa ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio Guardia, acaba con ellos El miserable de mi hermano Se dejó agriar el vino E hizo trizas mi reino Gran dama Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía Flavio, atrás Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme Matrimonio Uno de verdad, claro Si te alías con ella Mataría a todos los romanos de Alejandría Basta ya con las amenazas, hermanito Fuera, todos Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido Quiero hablar con Cleopatra Para oír su versión El Ptolomeo parece un crío con el poder ¿Os dais cuenta? Vaya niñato, tío Muy pronto os vengaréis Es la hora de Cleopatra De que sea reina, por fin Si es coronada podremos hacer daño desde dentro Aplastar la red Mañana la reina convertirá la adulación en progreso Nos veremos mañana en los jardines Habéis demostrado coraje hoy Sois unos grandes, Medjay Bien Vale, recordad que teníamos dos más que eliminar A ver A ver No recuerdo quiénes eran Eran dos, ¿verdad? O tres Creo que eran dos Está de foto Bien, 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 bien Aya, querida, gracias por venir Todo va bien con el gran César Me alegro, mi reina Pronto ocuparéis vuestro trono Sí, lo sé Pero debo pedirte un favor La tumba Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino Alejandro Magno Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia No por decreto real En los primeros días del reinado de mi padre Un terremoto bloqueó la puerta ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra Así que entrarías por abajo Bueno Buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba Eso resolvería el problema Pero parece poco realista La fortuna favorece a los que la ignoran Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino Excelente Disfruta Vaya voz que tiene el Cleopatra de guarrilla Llega la entrada a la tumba Con la señorita Aya Por aquí puedo entrar Vale, no tenemos a Senu Es el problema, ¿vale? O sea que... Ah, por aquí Imposible seguir, señora Voy a comprobarlo Para asegurarme ¿Sí? Nos ofendes Lo hemos probado todo Ah, sí Lo dudo mucho Lanzas rotas En verdad los romanos lo intentaron todo Tenían razón Este camino está totalmente bloqueado El terremoto tuvo que alterar la estructura Qué raro Este muro no es tan sólido como parece Debajo, alrededor Habrá un modo ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ves, Vajek? Sabía que habría un modo ¿Cómo lo ves, Vajek? A que tú nunca abriste una de estas Vamos para allá Muy bien, muy bien A ver Claro, es que no tengo Vale, esto sí lo tengo Antorchas también Vale ¿Y qué equipo llevas tú? Allá no puedo verte el equipo No, no te lo puedo ver, tío No tiene inventario Vale, pues nada Vamos por aquí ¿Hacia dónde, mi amor? Yo te sigo ¿O me sigues, Vajek? Habrá que atravesar las cloacas Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades Pues hala Muy bien Por aquí, ¿no? Vale A ver, en principio Allí hay cosas, pero nada Para pillar, nada, 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 nada Por aquí tiene que ser, ¿no? Eso es No, arriba Vale, es por aquí, gente Pero... Pero, pero, pero... Vale, ok Vale Vale Hemos llegado al destino A ver Hostia Que tumba, ¿no? Transparente, loco La tumba Increíble Espero que me prepares un sarcófago parecido a este Todo grabado con inscripciones, tío El cristal Dicen que este sarcófago está repleto de miel Que ayuda a conservar el cara Es increíble Hasta el Vajek Que me enterrarás con mi espada Para poder protegerme en el campo de juncos Prometido Estas inscripciones de aquí abajo Hablan de Siwa La cámara Y el cetro que sostiene a Alejandro Amón de pie en un bosque Donde una esfera con dibujos se une a su cetro De hombre a rey De rey a dios ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro Le encantan esas cosas Deberíamos dejar entrar al resto Voy a seguir mirando por aquí Voy a ver ese juego Entrar Espera, a ver Fundó Alejandría Y construyó la gran biblioteca Donde aprendió de Aristóteles Cambió la educación por la barbarie Nosotros también Su nacimiento Era Macedonio Un griego que se hizo egipcio Como yo Dio inicio al reinado De nuestros últimos faraones La dinastía tolemaica Que arruinó a Egipto Aquí no hablan No sé por qué, gente Se le dio la pinza Aquí está coronando a Ptolomeo Lagos Como su sucesor Y así comenzó la era de los tolemaicos Y terminó la de los menjai Desaparecieron por su culpa No puedes culpar a un hombre de todo Todos lo son Y las mujeres Vamos a ver a esta gente Julio César Ese escudo del escorpión El cetro que tiene El cetro que tiene Las marcas Desde niño He ido la traba a este hombre ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma Con treinta era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también Juntos podemos llegar mucho más lejos que él Sí Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros Todos queremos lo mismo Dale tiempo Mi César Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría Los soldados comentan lo hostil del entorno ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos Dejadlo en nuestras manos, mi reina Flavio, ven Mirad Encontramos al rey Nada mal Se refiere gente Es que esa tumba Nada mal Con el ritmo desesperado por consolidarse con el único faraón de Egipto Cleopatra está en su momento más bajo Tras enterarse de la llegada de Julio César a Alejandría Cleopatra sale a Heracleion Sale de Heracleion, que es lo que hemos hecho Y cruza el gran mar verde para recibir al poderoso Y de Romano Y les ruega a Vajek y a Aya Que le ayuden en su viaje Vale, pero ¿Esta tumba es de Amon, gente? ¿O de quién es exactamente, tío? Que no me entere bien Creo que es de Amon No Igual no me he enterado O así A ver Deberíamos poner a excavar a nuestros soldados Sí, mi líder Cualquier poder que yazca en esta tumba Ha de ser nuestro Sí Sí, Flavio Es un gran privilegio Estar cerca de este gran hombre Todavía se le percibe Su aura ha perdurado Porque es inmortal Por eso Lo que posee también es inmortal Deberíamos llevar este sarcófago a Roma De momento quiero presentarte a unos amigos Hay que hablar de muchas cosas ¿Qué opinas de todo esto, Apolodoro? El cetro tiene un valor incalculable Estoy muy seguro Bastaría con el oro del sarcófago para financiar una guerra Estas ofrendas podrían ganarnos todavía más el favor de Roma Manipular el sarcófago de un rey dios No es una cosa que se haga a diario Somos dioses Y nuestro derecho es tomar lo que es nuestro Y todo lo es Como digáis, mi reina Deberías comentarlo con César y Flavio Las riquezas y la gloria de nuestra gran Alejandría los atraerán Y caerán en nuestras redes por completo Allá, ¿dónde están los emisarios? Me pondré a ello Muy bien Vámonos Sí, creo que se refiere a él A Amon La tumba de Amon Me piro, ¿eh? A ver, ¿dónde teníamos que ir exactamente? Porque igual puedo hacer... No me dejan mirar el mapa, en serio ¿Cómo no puedo mirar el mapa aquí, tío? ¿Hola? No entiendo nada, tío Bien, vamos a salir de aquí, gente Hola, compañero Y vamos a ir... En caballo, porque allá tiene su propio caballo A ver, 400 metros Nosotros seguimos en Alejandría Que flipé cuando llegué aquí por primera vez Es que ver todo por primera vez, la verdad que... Es increíble, gente Joder, es que me gustaría ver el mapa, tío Pero no puedo No puedo ver el mapa, loco Popó Se hace el popó ese Por aquí a la derecha Exactamente ¿Qué? El buen ánimo, ¿eh, gente? Dice, de aquí no puedes salir Haciendo esta misión Tócate los huevos Cállate la boca, hombre Uno que quiere morir Vale, vale, vale Señorita Ay, ya está rota No vas a incendiar nada, cabrón Vamos Ay, ya, quieres darle, loco Sí, claro que puedes Sí, claro que puedes Me he metido ahí, no somos vallec, gente La verdad que... A ver, pegamos bien con el arco y tal Pero estaba ahí en el puto medio Sinceramente Señorita Aya, compañera Bueno, al menos vamos a poder ver tranquilamente Un poquitillo a Aya A ver, vamos a ver Esto está todo limpio En su momento, si quisiéramos Si vienes a hacer todo en la historia principal Pues te lo saltas todo Hola ¿Qué? ¿Qué? Es que no tenemos a Senu, ¿vale? Bueno, eso es lo que dirás tú ¡Ah, ahí estás! ¡Tengo que irme! ¡Para ahí! ¡Ven con los muertos! Que alguien me mate Y acaben lo que empezó ¡Caya, hombre! Hay que matarte, ni que hostias Compañero Míralo Hay que avisar a César ¿Qué te ha pasado? Septimius Preparan el asedio al puerto Tomarán el palacio El Septimius este, loco ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar? Para que César entienda ¡Es inútil! Cambio de planes Y el escorpión León ordena ir al faro A por la reina Dijeron Luego fueron ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Se le ha muerto ahí? Este tipo podría tener algo más de información Tengo que llevarlo ante César Vale, gente Bien Bien, 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 bien Bueno, no puedo ver aquí los sextos Hay que llevarlo, gente Nos lo tenemos que llevar A ver, eh... ¡Hola! ¡Eh, qué pasa, compañero! Vamos a ver, vamos a ver Necesito un caballo Joder, gente Joder No puedes escapar ¿En serio, tío, tío? ¡Haya! Vale, venga ¿Que a este gusto? Venga Vamos Vamos Que viene gente ahí, loco Vámonos Vámonos, pero ya, loco Puto ruido de la mierda Es que esto no tiene sentido ¿Por qué lo ponen así? Aquí Que no pueda salir de aquí, vale Pero, coño Que esté esto aquí Que parece que están invadiendo Los marcianos Cleopatra o su hermano Dejará a los hermanos ¡Oh, qué tranquilidad! ¡Por Dios! Vale, aquí estamos La oración es la última esperanza Los dioses han elegido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tus hombres son leales, César Septimius quiere atraparte en el palacio No hay tiempo Como preví Guerra Flavio ¿Quieren fuego? Pues que arda todo el puerto No me gusta Flavio Toda la flota sabrá qué hacer Los alcanzaremos en carro Salve, César Voy a dar la orden Bueno, a ver Mi reina Acompáñeme en la batalla Mientras los soldados se descuartizan Debo permanecer en el trono Yo soy la reina Hasta que una espada Atraviese mi corazón Y aún así mi sangre quedará en el trono Muy bien Me quedo Mi vida es tuya Dispón de ella Ahora Lo más crucial de todo el plan Pon esto en la lámpara del faro Ella me guiará por la ciudad Ahora Sembremos el caos Buah, se va a liar, ¿no? Vámonos Si ves a mi hermano ¿Quién estoy? Vale Vale Le va al pego el nombre de Ptolomeo No, tú lo pago en el trono Huele a guerra Pondremos a la reina en el trono Solo tú eres digna de un trono Solo tú eres digna de un trono Darme un segundito Vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Vamos a ir dejándolo por aquí A ver Tenemos que continuar con Aya ¿Vale? Con el retorno desesperado Vale Bien, bien Tenemos que llegar a lo alto del faro Y de ahí pues ya Ya veremos Mirad que bonito, tío Lo dejamos aquí En el siguiente capítulo, gente Continuamos ¿Vale? No sé exactamente Esta misión es la primera O sea, es con la que hemos empezado O sea, que tampoco hemos avanzado mucho En temas de esta misión Pero claro Entre una cosa y otra Combate El combate naval que tuvimos Y todas las cositas Bueno, nada mal, gente Nada mal Lo dejamos aquí con Aya En el siguiente capítulo Continuamos Chao, gente